¿Qué hay amigos lunáticos? Aquí estoy con un nuevo unboxing de esta Zbox de Julio Que bueno, ya avisó Zavi que las enviaba con un poquito de retraso Pero bueno, por fin aquí está, espero que el contenido no me decepcione como fue la última El tema de esta caja, bueno cuando la compré la llamaron así algo así como supernatural Y luego ahora veo que en la web el nombre es Ghosts and Ghouls Algo así como fantasmas y espíritus, bueno no sé, no sé cómo se traduciría realmente Pero bueno, vamos a ver qué es lo que contiene Vamos a abrirla A ver Bien, aquí está Voy a separarla un poco así Para que se vea lo que es la... Ahí está La tapa Vemos como una especie de vampiro, de drácula o de muerto viviente Y bueno, vamos a ver lo que hay en su interior Que es lo que nos gusta Vale, voy a empezar con esto por ejemplo Vale, para empezar No tengo ni idea de lo que es Vale, es una cosa que se monta Un zombie A ver, vamos a abrirlo Pues dentro de la caja vienen Es que realmente no sé lo que es Porque No es plastilina Es algún material Que no puedo describir qué es Pero bueno, que sirve para montar este zombie Bastante feo Que se ve ahí Vale, dejamos esto por un lado Vale, siguiente Una camiseta Santa Carla Esto puede ser de Del Death Island No sé, no ubico ahora mismo De qué es esta camiseta Pero bueno Ahí está Siguiente cosa Tenemos aquí un llavero de Ghost Rider Como de goma Blandito Vale Estos son imanes De Pac-Man Y esto es Una figura de cazapantasmas Aquí la tenéis Es de goma también Creo que Sí, efectivamente se mueven Las manos La cabeza Ahí la dejo Aquí veis la Revistilla Que vienes con Siempre con Las cajas Vale, se me cayó Aquí también Como viene siendo habitual Tenemos un cómic River of London Pues tampoco Sé qué serie O qué es esto Pero bueno Como siempre En inglés Y también en este caso A color Aquí tenemos Lo que parece ser un Subus Y yo me imagino Que será negro Black Jack Se llama Como siempre Que meten alguna Especie de De gominola O de dulce Y por último Una postal De los coza fantasmas Una película De mi infancia Y que me encanta Bueno, pues aquí tenemos Por último Una postal Y aquí podéis ver En la caja Como hay un esqueleto Y aquí al fondo La frase de siempre Pues nada Esto es todo lo que contiene Esta Zbox Vamos a decir Que es un poco Regulera También Porque bueno La camiseta No me gusta Demasiado Y el zombie Ese que se monta Pues no tengo Ni idea Lo que es Y seguramente Pues Se me dé mal Montarlo Los imanes De Pac-Man Bastante simples Este llavero De Ghost Rider Pues bueno Tampoco es un Personaje que me Mole demasiado Una película Que me guste mucho O cómic Y pues lo que más Me gusta Lo que más puedo destacar Es el contenido De los cazafantasmas Pero bueno Vamos a ver Que tal la próxima Zbox A ver si se lo curran Un poquillo Y a vosotros Daros las gracias Por ver de nuevo Este unboxing Y nos vemos En el próximo Hasta luego